¡Hey! ¡Garofi! Muchos se preguntan de dónde soy Otros se preguntan qué hago aquí Comentario en boca de cómo soy Y esos comentarios me hacen feliz Mira, no se preocupen hermanos Que en lo que traigo es sencillo Un producto natural Con música y escribir yo para gozar Muchos se preguntan de dónde soy Para guarachar Muchos se preguntan de dónde vengo Muchos se preguntan pa' qué razón Todos se preguntan de dónde vengo Repite Muchos se preguntan de dónde vengo Muchos se preguntan pa' qué razón Todos se preguntan de dónde vengo Este producto que traigo De mi propia inspiración Es una mezcla creada Por la guarachí y el sol Es como el azúcar y el café Es como leche y chocolate El agua ardiente natural Caliente y bien Agravable a paladar Sí No se preguntan de dónde soy Soy de un lugar lleno de conocimiento No se preguntan de dónde vengo Donde lo primero es música Y lo segundo es talento No se preguntan de dónde soy Donde nació el canzón Y se toca tinta de corazón No se preguntan de dónde vengo Donde se baila salsa, rumba y también reggaeton No se preguntan de dónde soy Llegate pa' que vea cómo es No se preguntan de dónde vengo Me voy con la conga timbal y bongo No se preguntan de dónde soy Llegó de mambo Me voy caminando Tú sabes Charandeando Claro, cariño Yo, 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 yo Tú quieres saber de dónde vengo Es porque te estás a rosura De donde tienes la locura Que te tienes mal Que no para de bailar Es como juega en tu cintura Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Mira cómo tengo el party Muchachita nada más Esa pa' que no te quepa duda Que yo vengo De mi sierra Que se llama Cuba Oh, 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 oh ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo? La sabrosura es garantizar Esta amarrada Oh, 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 oh Bien amarrada Mamita que no hay maná ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo? La sabrosura es garantizar Garantizar Oh, oh, oh ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Traigo sentimientos Sabrosura y calidad Oh, oh, oh Y escucha como dice mi amiga Inés Ay, muchachos, cuídate Que con esto se te va a lo que Repítelo otra vez La sabrosura está garantizar Claro, cariño ¿Y sabe cómo está? La sabrosura está garantizar ¿Y tú sabes lo que viene ahora? Amor La sabrosura está garantizar La sabrosura está garantizar Carotí La sabrosura está garantizar Se va a violoca La sabrosura está Carantiza, garantizaísima Ay, dale que mi rumba está buenísima Carantiza, garantizaísima Que mi rumba está durísima Carantiza, garantizaísima Mami Que mi rumba está riquísima Carantiza, garantizaísima Que mi rumba está cubana, no Cubanísima Dale La sabrosura está garantizar Suena trompeta Que a ti se da respeto La sabrosura está garantizar Carantiza, garantizaísima Carantiza, garantizaísima se dear